bienvenidos amigos del canal se está haciendo viral el vídeo sobre el coronavirus que emitió cuarto milenio el día 1 de marzo y que le jiménez y su grupo pues bueno hablaban y alarmaban demasiado de lo que podía pasar pero es que estamos hablando que este vídeo se ha hecho viral porque se emitió el día 1 de marzo estamos hablando ya de casi un mes y además es que se grabó días antes es decir que ellos ya estaban anteponiéndose a lo que podía pasar y que está pasando es decir estaban alertando demasiado y por eso estos vídeos se han hecho virales y bueno tuitero y las redes sociales pues ya están sorprendidos de este vídeo que ya el día 1 de marzo se emitió con anterioridad a su grabación así que nada amigos dejarme vuestros comentarios al respecto y nos vemos el siguiente vídeo saludo a mis suscriptores y suscriptores de enrique garcía youtube